Música 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 Por esta Y si no por la otra Música En pie en los ojos buenos Y una figura pesada La gacita En un sitio, sin dar nada de compasión, yo tengo los años nuevos y entre los años En un sitio, sin dar nada de compasión, yo tengo los años nuevos y entre los años En un sitio, sin dar nada de compasión, yo tengo los años nuevos y entre los años En un sitio, sin dar nada de compasión, yo tengo los años nuevos y entre los años Gracias Gracias